Muy bien chicos, muy buenos días. Pido disculpas, pero fíjense que tuve problemas técnicos el día de hoy. Entonces, solo les quiero hacer el recordatorio. Les había quedado de tarea realizar la página 239 y 240. Entonces, el día de hoy estamos trabajando la página 241. Semana 20 dice, ¿qué palabra puedes sustituir al verbo controlar en la oración? Entonces, aquí sería la palabra regular, inciso C. Del lado derecho tenemos qué sustantivos se relacionan con cada medio. Por ejemplo, la radio. Podría ser emisoras, frecuencias, locutores. En la palabra prensa podría ser papel. Algunos dijeron tinta, sí. Y el que vende la prensa que se llama voceador. Luego, en la palabra televisión podría ser videocámara, presentador y productor. A continuación teníamos un texto que nos hablaba del ojo humano. Entonces, después de leer el texto, contestamos, ¿es falso o verdadero cada enunciado? ¿Sí? Por ejemplo, el primero, el inciso A, la luz entra en el ojo a través del iris. Ese es falso. Segundo, el lente enfoca la luz en la retina. Ese es verdadero. Y las C, la retina contiene neuronas. Ese es falso. Y el D, las células del ojo transforman la luz en imágenes. Ese es verdadero. Muy bien chicos, entonces, les voy a indicar qué vamos a hacer. Entonces, ustedes van a terminar la página 242, por favor. Sí. Página 242. Ahora bien. Entonces, ustedes tienen alguna duda, pueden preguntarme por el chat, por favor. Entonces, me envían las fotos el día de hoy. Muchas gracias por su atención y como les digo, mil disculpas nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.